El sur de Corea, donde cogeré un ferry para llegar a Japón. Estas son las carreteras. A la derecha no se puede, bicicleta, sin cuidado. Pero por la izquierda sí, por donde voy. Y nada, esto es el sur de Corea del Sur. Esto hay una zona ahora poco urbana. Lo veo. Y nada, vamos a continuar la marca. Adiós.